¡El infante no puede faltar! ¡Cumbota! Vengan a ponerse de pie ¡Cabranos! ¡Invito a ponerse de pie! Hoy vamos a brindar como los grandes porque hoy es un gran día una gran ocasión ¡Callar por un momento no les infantes! ¡Levantemos nuestras copas en alto! ¡Llenas de mística y valor! ¡Brindo! ¡Por el sojo de mi bandera! ¡Por el brillo de sus armas doradas! ¡Por la potencia de fuego de nuestros porteros! ¡Porque no hay mujer que se resista! ¡Al corazón amante y aventurero! ¡Démosle un beso a esta copa! ¡Les agradecemos de determinar los Sanseverinos y la Virgen María! ¡Venga por siempre! ¡La única! ¡La libre y la miseria! ¡Cabranos! ¡Salud! ¡Cabranos! ¡Adiós! ¡Vvenidos! ¡W tim! ¡Suscríbete! ¡Fa P wurde! ¡Ya que no! ¡V делают! ¡ מא� online! ¡Hola! ¡Ono! ¡Są suscríbete! ¡A кот! ¡Sí! ¡Vamos!